Habla de una planta que florece en el invierno, es la única planta nativa que florece en el invierno y es quien le da de alimento al colibrí rubí, que después es quien fecunda otras especies en la primavera, ¿no? Pero bueno, esta canción está dedicada a ese pequeño eslabón, que es una sola flor que permite que después la primavera sea rebosante y hace más o menos, como las milanesas, como las milanesas, como las rebosadas de vino, toda la policía acaba de cagar, y las milanesas, ¡Mala mía, mala mía! ¡Mala mía! Bosque nevado en silencio, fría quietud invernal, Ya todo se está durmiendo, menos la flor del quintrán, y todo está en silencio, menos la flor del quintrán, Fuego que en tigre la espera, testigo en la soledad, ¡Mala mía! Velando sueños ajenos, cantas muy suave el quintrán, con la voz de la brisa, canta muy suave el quintrán, Y aunque a veces esta sonora, eso no lo hace sufrir, hoy Quintral está contento, no besará el mar y el piso. Hoy Quintral está contento, no besará el conmigo. Música Rojo, pequeño y sencillo, bracita en la oscuridad. Cuando el sol se lleve hielo, fruta madura será. Fruta que calma el hambre, fruta madura será. Luz del sur y cordillera, busca bien lo encontrará. Hasta el infierno más crudo, tiene su flor de quintal. Como el dolor profundo tiene su flor de quintal. Y aunque a veces esta sonora, eso no lo hace sufrir. Hoy Quintral está contento, no besará el conmigo. Hoy Quintral está contento, no besará el conmigo. Hoy Quintral está contento, no besará el conmigo.